Bueno, he hecho este bizcocho Y el de chocolate Bueno, lleva el bizcocho Le he dejado un poquito de masa Y le he echado con la caja Lo he movido y le he echado así por encima Y ahora lo quiero rellenar de crema pastelera Cuando esté un poquito más frío Lo cortaré por medio O dos o tres partes Y la voy a hacer La crema pastelera lleva He puesto leche a hervir con matalaguba Y canela Canela en rama ¿Ves? Cuando empieza a hervir Se quita del fuego y se deja ahí Esto es para matizar la leche Que tenga un poco de sabor La crema pastelera Luego le voy a echar tres huevos Y una cucharadilla de esencia de vainilla Y en vez de echarle la harina cruda Pues mira, he metido la harina en el horno He metido la harina en el horno Y la he tostado un poquito ¿Ves? Para que no tenga esa roja cruda Ahora con los textos aromatizados Esta leche la cuelo a otro A otro cazo Y ahora voy a batir los huevos Vamos a batir los huevos Y aquí a dejar que se enfríe un poquito la leche A ver que cojo la batidora A ver que cojo la batidora Ahora Ahora ¿Ves? Va a to los tres huevos Ya le he hecho la harina tostada poco a poco ¿Ves? La harina tostada Yo la hago así Hay otra gente que la hace de otra manera Pero yo la hago así ¿Ves? La harina tostada Así no tiene ese sabor de harina cruda Y le he hecho la esencia de vainilla Como una cucharilla Ojo, pero como una cucharilla vacía ¿Ves? Ya no le pongo más Porque ya la leche también está aromatizada con canela ¿Ves? 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 La harina Y ahora aquí le vamos a colar la leche La leche que hemos aromatizado Mira, ¿ves? Aquí en el colado se queda todo ¿Ves? Aquí tenemos una cuchara Que no tengo aquí cuchara Y ahora vamos echando lo que hemos movido a los huevos ¿Ves? Y hay que mover para que no se pegue ¿Ves? Ya ves que sale un poco dura Por la añadir más leche Sin parar de mover Para que no salga brumo Y la leche Yo le he echado Otra cucharada de azúcar Cuando he puesto a hervir la leche Le he echado otra cucharada de azúcar Que le guste más dulce Pues más dulce Que le guste menos Pues ya menos Pero dulzados a gusto de cada uno Bueno Bueno y ahora lo vamos a rellenar Le he quitado la tapa de encima Mira como ha salido La pondremos aquí La vamos a quitar otra Porque ha salido harto ¿Ves? Mira que bueno Ahora vamos a echar la crema pastelera Eso es de chocolate Con chocolate Con crema de esta Con lo que tú quieras Vamos a ver Ahí bien puestecita Vamos a echarle su parte Vamos a echarle su parte Y ahora le ponemos su tapa Y ahora le ponemos su tapa Su tapa Y ya pues a dejar que se enfríe Y ya está Y aquí tenéis la tarta de chocolate Con crema pastelera Espero que os guste Y que la hagáis Veréis que buena sale Hasta luego Hasta luego Y ya está Y ya está Y ya está